Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como pudieron ver en el título, chicos, hace un calor en Argentina, Buenos Aires, de la gran madre Así que valoren este vídeo posta porque me estoy muriendo de calor Pero no podía no fallar con este vídeo de Amcor, literal, el tema número 9 a tiempo Así que mandémosle play y hagamos lo más rápido posible Valoren el vídeo, suscríbanse, denle like y vayan a mis redes sociales, síganme por ahí Este más son como todos los que vienen siendo hasta ahora El tema en la orilla no era lo mío, siempre de cora y de cara a pesar del frío Si el pecho está caliente es que el paciente aún está ahí, bro Yo perdí el rumbo pero nunca el objetivo, vivencias para el alma y pan caliente pa' los míos No es más pobre el que disfruta con poquito, dime cuánto necesitas, sabré si te necesito La vida se acaba, no es infinita y el amor del que partió fue mi herencia favorita Imagina que de un padre lo que queda es su dinero y por mucho que lo gastas jamás te dejo un te quiero Entonces te vale, te pondré un pero y dinero compra todo pero no cura los miedos Un día un sabio dijo que dijeron que hay presos que se mueren amando a su carcelero Yo soy libre, al menos lo que puedo, vuelo con mis alas, disfruto de tu vuelo No te piso si no pisas compañero, porque va a volar yo solo pa' que quiero tanto cielo Suban al vagón viajantes, que el tren que pierdan hoy mañana puede atormentarles Que nada es importante hasta que no lo ves delante y que arrepientes de no haberlo visto antes Soy de los que piensa que jamás es tarde, pero en el amor a veces sí que se hace tarde Damos por hecho que la llama es controlable, pero las lágrimas apagan todo lo que arde Pará, pará man, porque barra tras barra es impresionante, literal O sea, eso es lo que ha dicho el dinero de los padres Es tan cierto, muchas veces ellos piensan que el dejarnos, no sé, de la herencia de una casa, de dinero Y el no habernos dicho nunca un te quiero, creo que eso es lo más triste y lo más feo O sea, creo que la mejor herencia que un padre le puede dejar, o una madre también, a sus hijos Es un te quiero, un recuerdo hermoso, un abrazo, lo que sea, pero lo material se desvanece Lo del amor también, ¿no? Ha dicho cada cosa Ay, Amcor No lo quiero frenar cada rato porque quiero disfrutarlo también El tiempo corre y hay que despertarse Si estás siempre en el móvil porque no hablas con tu madre El que habla con todos no habla con nadie Mejor tres de verdad que Judas que pretenda amarte Yo encontré seguridad en los brazos de alguien Luego se fue y me quedé gritando al aire No esperes a que pase y date cuenta De que tus hechos cuentan mucho más de lo que hables Dije, no lo voy a frenar, pero lo tengo que frenar, chicos O sea, literal, es tan cierto Estamos tan embobados con el móvil, con el celular, con lo que sea tecnológico Y no disfrutamos a las personas que están a nuestro alrededor Una conversación, lo que sea Si tenés la posibilidad de hablar con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos Hacelo y dejá el móvil de lado Creo que es algo tan hermoso O sea, yo tengo la posibilidad de tener una charla con mi mamá Y dejar el móvil ahí Pero los que no lo tienen realmente Sé que es feo Pero busquen amistades y dejen el celular a un lado Olvídense de todo y disfruten de ese momento Porque es algo único Hay algo único Confiable, nunca está pero aparece para que le eches un cable Sufrimiento Y otra vez llorando al terminar el show La profesión va por dentro, como el dolor No tienen letras, pero tienen mucho flow Que se vayan a la mierda si quieren que lo haga yo Que me cansé de lo vacío y lo superficial Que tu canción es solo inteligencia artificial Que ya no hay nada original Que me la chupes Que tendría que darte vergüenza La mierda que escupes Que vivir no es existir Saber que existes Y a partir de ahí hacer cosas que te identifiquen No es que te escuchen Es que el mundo se ha ido a pique Y en vez de salir a andar Ve los paisajes por hilos de Twitter Puto mundo de influencers y amargados Que cuando sufren solo están pensando en datos Que si no cuentan qué les pasa No ha pasado Y que si tienen pocos likes Es contenido equivocado Quiero más tarde Boludo, vino con todo Lo ha vuelto a hacer lo negro Y tú no Literal, es muy cierto Todo lo que ha dicho es tal cual O sea ¿Por qué critican? O sea, llevo muchísimos años Escuchando a Anchor y Literal Que todos sus temas te dejan siempre Una enseñanza Una reflexión Son todos increíbles No hay tema que no sea horrible, man O sea Creo que es uno de los artistas No, creo no Es uno de mis artistas favoritos Y esto de los influencers también Es como que A ver, muchos Como que No sé cómo decirlo Como que el día que no tengan A esa gente a su alrededor Es como que Dejan de existir O sea Yo también Tengo mi canal de YouTube Que tiene muy pocos likes Y sin embargo Yo sigo y continúo Porque amo lo que hago No me importan los likes No me importan Si sube Obviamente que Si me encantaría este año Llegar a los 100k Pero bueno Todo de a poco Y uno no se pone triste Pensando Que no llega O manda toda la mierda Y dice Bueno ya está Porque no voy a llegar nunca No Hay que continuar Si posta te gusta Y no lo haces Para que el mundo Te halague Para que los demás Digan Wow Y está Hacelo Increíble anchor Quiero besarte Perder el tiempo Pero en tus brazos Quiero una vida más real Menos esclavos Que mientras te coma el coño El futuro se espere a un lado Quiero follarme en el presente A tu pasado Que los miedos vengan Y se asusten al mirarnos Que estamos vivos Y sufrimos Está claro Pero también que la vida Son dos días Y hay que aprovecharlos En verdad se ven mis ojos Y los miras Sabes esa sensación De que te pidan Que te exijan Esa sensación De que en las cosas buenas No se fijan Pues el niño se cansó De esperar a que lo elijan No me corrijan Que la vida Ya lo hace bastante Quisiste hablar Pero jamás escucharme Y ahora me escuchas Sin querer Por todas partes Dile a tu karma Que Patillo era un descarte Oh No Más El lobo negro Hemos vuelto a hacerlo Mi hermanito Julian Y tú no Y tú no No Me quedé en shock Y sin más que decir Porque literal Amcor Te cierra la boca Cuando trae Un video Nada más para decir Amcor Posta Gracias Y mil gracias Por estos temas Que literal Nos llevan a reflexionar A pensar más Y a valorar Más La vida También valorar Obviamente A las personas Y valorarse A uno mismo Encima A tiempo Estás a tiempo No sé De De disfrutar Con esa persona Estás a tiempo De lograr Lo que tanto querés Estás a tiempo A decir Un te quiero Estás a tiempo A pasar un tiempo Con tus hijos Con tu madre Con tu padre Estás a tiempo A lo que sea Mientras estés Vivo Pero La vida Se va así En un Segundo Así que Mientras Respires Estás a tiempo Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero es tanto Se nos dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye